Sí, bueno, fue una reunión del Ente Mixto de Turismo con el Intendente también y obviamente la situación actual, no solamente actual, poniéndole en información también al Intendente de todas las acciones que se estaban haciendo a nivel nacional y provincial, las reuniones que habíamos tenido en forma virtual con el Gobernador y a nivel nacional con el Presidente de la Nación. Y después, bueno, puntualmente, cómo revertir la situación esta que tiene el turismo, que es cómo volver a posicionarse para, de pospandemia, qué es lo que necesitamos para seguir, porque el turismo es como que tenemos que empezar realmente a seguir manteniendo y trabajando por él desde ahora, ¿no? O sea, no esperar a que todo termine y empezar, sino de qué manera se podía seguir promocionando el destino, obviamente, con todos los recaudos. Yo lo puse por la filial de FEGRA en Antecedentes, que también estábamos armando un protocolo para que cuando volvieran los empleados a trabajar se tuviera en cuenta el protocolo, porque, bueno, esto es algo que nos invadió a todos y que merece un tratamiento después diferencial, ¿no? No podemos seguir con las mismas acciones antes de esto que continuar, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se estuvo analizando y se estuvo viendo y charlando con él que el tema de turismo y de estar posicionado es algo que hay que seguirlo, ¿no? El momento actual también que es crítico, ¿no? Digamos, el sector comercial ya se ve afectado, el sector turístico entiendo también porque hay gastos que pagar, los servicios, por ejemplo, también algún personal, digamos, también que está haciendo, no sé si tareas de mantenimiento en los complejos o qué. Sí, no, indudablemente cada establecimiento tiene su propia problemática y, bueno, habrá, esto también, o sea, no podemos desconocer que habrá establecimientos o emprendimientos que puedan subsistir y otros que a lo mejor no. La idea es que podamos mantener a todos y que nadie caiga y, bueno, y en función de eso ver, bueno, cuáles son las estrategias mejores y de qué manera se puede seguir ayudando, ¿no? Acciones de ayuda para que podamos sortear esta situación y después seguirnos posicionando y manteniéndonos y brindando un servicio, ¿no? Lilia, temporada de invierno totalmente descartado, se puede pensar, tal vez no la temporada de invierno como uno la proyecta, digo, inclusive descartando julio, pero digo, agosto, septiembre, algún tipo de actividad. Bueno, indudablemente que está todo parado, ¿no? O sea, no, yo, por supuesto, frente a esta situación hice consultas de otro tipo que necesitábamos datos para determinadas acciones, pero frente a las reservas, indudablemente están totalmente cortadas. En algunos, justamente charlábamos con el representante de las otras entidades, en algunos casos ha habido algunas consultas para el mes de octubre, pero indudablemente que, bueno, que tenemos que empezar a trabajar y ver de qué manera podemos estar, ¿no? Y no, y frente a esto, bueno, ver de qué manera podemos contestar estas consultas e incentivar a que, bueno, que realmente se concreten, ¿no? ¿Hay gestiones con CAMUS y con la cooperativa también? Sí, con CAMUS y a nivel nacional. Está el pedido a nivel nacional porque es algo que no se puede lograr a nivel local. Y con la cooperativa, sí, hoy le voy a entregar una nota donde pedimos puntualmente ver de qué manera nos pueden ayudar, ¿no? A ver qué respuesta tenemos. ¿Cuál es la propuesta que hacen ustedes y qué esperan respuesta? Bueno, en realidad la propuesta es por unos meses que nos pasen a tarifa residencial y para poder seguir pagando, ¿no? Pero, bueno, se la vamos a presentar hoy a la cooperativa y ver, bueno, cuál es la respuesta de ellos, ¿no? Es una situación que nos involucra a todos. Y lo que estamos tratando es de estar sosteniendo para que, sobre todo, el servicio turístico que va a ser el más difícil de revertir pos-pandemia, ¿no? Un complejo turístico promedio, similar al suyo, ¿cuánto está pagando hoy por hoy en la cooperativa por mes? Y todo depende, porque el caso mío, como son cabañas, uno va manejando el tema de achicando costos, ¿no? O sea, podemos hablar de 20, 30 mil pesos más o menos, pero achicando costos. O sea, por ahí en los establecimientos que son hoteles y todo, el costo es mayor porque, bueno, tienen otra infraestructura, ¿no? ¿Y hay un medidor por cada departamento o cabañas? En el caso mío no hay un medidor central, pero, bueno, lo único que me pasó una vez a mí personalmente fue que me descuidé en un control, por ejemplo, del gas, y ahí hizo que me aumentara mucho la facturación, pero fue un error mío, o sea, que no puedo ir a reclamar nada cuando el error fue de manejo interno. Bueno, en este caso, bueno, estamos tratando de achicar, tenemos cabañas cerradas y otras que tengo yo gente que está en aislamiento, ¿no? Que, bueno, que eso socialmente tampoco uno puede decir que no, porque es una de las formas de sostener esta cuarentena y de que nos quedemos tranquilos, de que la gente que viene de afuera se aísla los 14 días que pide salud y, bueno, los tenemos ahí, ¿cómo es? Esos 14 días que creo que no nos gusta ninguno estar tan encerrado, pero, bueno, cumpliendo eso... Y están pagando por el hospedaje, ¿verdad? Sí, 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 así como los extranjeros que tuve y como el argentino que tuve, obviamente uno les hace una tarifa especial, pero sí estoy a cargo de ellos.